Bueno, antes de empezar ella no se bañó, pero bueno... Yo me tuve que bañar con agua fría, porque no se le va a cañar. Ah, te voy a enseñar a abrir la ducha, no sabía la ducha. A mí me toca bañarme última vez. Che, ¿qué tal la pieza? ¿La buena? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Pero qué? ¿Qué pasó acá? ¿Cuánto estás bebiendo la cama? ¡Méjima, por favor! Se me apretó el dedo de la mano. ¡Ay, me duele! ¿Qué? ¿Linda la pieza? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Cómo ordenábamos acá? ¿Cómo duermen? ¡Yo duermo acá! Muy bien. ¿La mía dónde me quedo? ¿Dónde te quedo? No te doy una opción. Bueno, se está ordenando todo, un cajoncito para cada una. ¡Sí, ahí tiene cajoncito para cada una! ¡La verdad! Son para tres, porque hay tres cajones, tres cosas. ¡Tres cosas! ¡Tres cosas! ¡Una dona en el baño! ¡Cuatro toallas ahí! Che, ¿y quién se quedó con el shampusito? ¡Yo! ¿Y el jaboncito, el jaboncito? ¡Yo, yo, yo! ¡Yo me quedé con el otro cajoncito! ¡Muy bien! Bueno, chicas, la dejo. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, mañana! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau!